One Creek, It's a It, Fin Free Word, Prestemes and Plugins, Noti Tarde, la animadora de televisión Lijo Naitis, se convirtió en madre, al dar a luz en Caracas a Salvador. La Miss Venezuela 2006, se llenó de felicidad, al dar a luz a su primer bebé, el mismo nació sin problemas en un centro clínico de la capital. Desde hace dos años, la animadora, estaba buscando quedar embarazada, uno de los sueños de animadora era ser madre. Este jueves llegó la buena noticia luego de meses de la dulce espera. El mundo de la televisión con sus mejores personajes, le dieron también la bienvenida a Salvador, Lijo Naitis es una de las conductoras televisivas de las más queridas y respetadas. Bárbara Sánchez dio la buena noticia a la bella Bárbara Sánchez, ex animadora de vitrinas, que se formó en las filas de Televen reveló al mundo la buena noticia. En una foto colocó la buena noticia, como lo fue el nacimiento de Salvador. Sánchez parece también ser desde ya la madrina del bebé, por su parte Lee se le ve muy bien luego del parto. ¡Bienvenido Salvador! Felicidades mi amada arroba lijonaitis, publicó Sánchez en su cuenta arroba amazingbárbara de la mencionada red social, mientras visitaba a Jonaitis en la clínica. Hoy por fin puedo contarles esta noticia que he estado guardando celosamente por la recomendación de mi doctora, ahora sí puedo gritar que estoy cumpliendo mi sueño más grande. Después de dos años buscándolo, anhelándolo, esperando con ansias un resultado positivo, hoy es una realidad y somos uno solo, escribió arroba lijonaitis en su cuenta de Instagram. Por ahora Lee estará un tiempo con su bebé, cuando decida regresar a la pantalla chica. Algunos hablan de que la bella animadora seguirá en Venezuela, ya que a pesar de las ofertas de afuera, prefiere seguir en el país. Te puede interesar, Aranguan sigue pecando Did you find a peca for Android? You can find new free Android games and apps.